Sumo que ahora quiere ver el SK8 Sería bacán poder andar así en Skate Yo sé andar en esas de dos ruedas Que se llaman Waveboard Salgo mierda Esto parece como las carreras de auto Así con las niñas así Así como súper callejero ¿Por qué los personajes principales cuando son duos Tienen uno pelo rojo y el otro Tiene pelo rojo castaño y el otro tiene pelo azul? ¿Qué onda? me están diciendo por interno Que me case con alguien ¿Qué onda? ¿Qué pasa qué? Me dio calor Ahora me dio frío Está raro ¿Un 8? ¿Un 8? ¿Coincidencia? Ay que fácil Me encantaría conseguir un trabajo así de fácil Que te acepte uno al tiro Es una bestia Es una bestia Igual siempre me quedo dormido en los buses Se mueve algo y yo me quedo dormido al tiro Me dijeron que este era del mismo loquito que creo Banana Fish ¿Cierto? ¿Jugarán con otros sentimientos de nuevo? ¿Si o no? ¿Que creen ustedes? Ya aprendí la lección y no me voy a encariñar con seres humanos Solo animales Espero que no muera el animal Ya estaría ya demasiado para mi corazón ¡Ahhhh! Por eso los buses nunca tienen que ser iguales Como su marguita y de repente van a no equivocarse No amigo Este es bueno Oh si este Joker Es el Joker mamadísimo Ahí pudo Ahí va Ahí viene Amigo se está pegando el show Es lo que bueno Se ve súper peligroso Tiene que ser mío Cualquier game S flecha Ya no Hoy Mi Mi